Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Shadow of Mordor Último episodio de la semana Misión de revancha, la misión de revancha te permite envegar la muerte de otros jugadores Me da un poco igual lo que le pasa a otros jugadores, se pueden morir por mi parte Me da un poco igual lo que le pasa a otros jugadores ¿Esto qué es? Ataca de habilitar el ejército de Sauron, vale, me vale este ¿Las de revancha tienen algo que ver? Ah, sería esta, ¿no? Ganar recompensa especial, imagino que serán esos No tengo ni idea Ahora hacer esta, que la tenemos justo aquí abajo ¿Puedo matar a alguien desde aquí? No Sí, a esos de ahí Igual, llego a alguno de ellos No, no llego Vale, pero así sí los puedo matar Uno Dos Y tres Ahora, una bluzo Y caemos justo donde yo quería Perfecto Vamos a iniciar esto Poder 20 Poder, ostras, 20 Poder 10 No sé si vamos a poder Veremos Ningún hombre o Uruk es rival Solo una bestia osaría Que duro que eres Que duro que eres Pues mira, voy a aprovechar que te está dando caña el bicho este para rentarte la cabeza Pero para que te quiero dar la cabeza Y no puedo No te voy a dejar luchar contra ese bicho Voy a dejar que ese bicho te liquide Uh, he fallado No, no, no De retira ¿Sí? ¿Seguro? Mira, te han muerto Pringao ¿Cómo que huyo? No, no ha huido No No, no ha huido No ha huido No ha huido, compañero Está muerto Pero es lo mismo Eso mejor Ah, me ha enganchado ¿Me vas a dejar? ¿O te tengo que reventar la cabeza? Coño Me voy a reventar la DM ¿Le puedo enganchar así? Coño Que me limpia ¿En serio? Ah No, 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 no Me he equivocado de botón Ah Me he equivocado de botón, tío Veala A ver si se está muerto ¿Cómo que huyo? No huyo Está muerto ¿Le he matado? Murió Ahora sí, coño Eso sí Duelo Entre ese y ese Uh, se lo ha cargado Qué máquina El astuto de poder aumentado Ascendido Poder 6 ¿Alguien más? Cacería de bestias Aumento de poder Ascendido otra vez El tío Qué máquina, ¿no? Este capitán también asciende ¿Se matan entre estos dos? Bueno Este asciende Pues no asciende aquí la gente Rápido ni nada, ¿eh? Vale Ya después de tanta tontería ¿Me dejáis jugar? Gracias ¿Qué son esas torres de plata? Otra vez ¿Por qué no? Poder más 10 Está ahí, ¿no? Sí Maldito Karagor Ni que me he equivocado de botón ¿Sí? Qué pringado Vamos a pillar esto Recuperación de 15% de concentración Al matar al arco con sigilo Mola Vale Después Acabo de matar con sigilo Y no me ha dado concentración No lo entiendo Ala, se ha muerto Y eso también Por otros ¿Cuánto es que el labo libera 2? Maravilloso Vale Necesito ahora Recuperar la concentración Tranquilamente Y vamos a hacer Alguna misión principal Hacemos esta Por ejemplo La de Ratback Y le echamos una mano ¿Puedo hacer Viaje rápido A la misión? No, ¿verdad? No puedo hacer Viaje rápido Una putada Me haría poder hacer Viaje rápido Ups Me ha visto ¿Sí? Pues me piro Toma 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 Y me engancha El cabronazo Toma En todos los gatos En todos los gallos Otra más Otra más Perfecto ¡Eh! Muerto Uno menos Sin cabeza Tú Caes Me cago en todo Y no me dejan matarlos Ahora sí Otro menos Una que no Este está muerto También Madre mía Si es que no valen No me duréis Ni un suspiro Macho A ver si pido Un saltito Y puedo Emplear la carrera Esa No huele a sangre Por aquí Nada Ninguna Te estás imaginando Cosas otra vez Sí Te estás imaginando Cosas Huele a sangre De Karagor Te lo aseguro Sí, sí, sí De Karagor Sí Vale, pues vamos a seguir A ver, aquí está lo de Ratback Y tenemos que ayudarle Ahora, coño ¡Eh! ¿Qué me pasó? Aquí está lo de Ratback Lance de poder de Ratback Está creciendo Y con ella es utilidad Para tu causa Si lo mantienes con vida Te ayudará a acercarte A la mano negra de Sauron A la mano negra de Sauron Perdón ¿Este Ratback? Ha cambiado un poco, eh Ah, no Es este ¿Esto es un duelo? No Lo llamo perder un duelo No Directamente lo matan Qué cruel es De aquí mismo Está bien así Me pondré aquí mismo Tengo que echarle una mano Habrá que apresurarse O perderá la cabeza Es tentador Es tentador Será cabrón ¿Quién es el tío en cuestión? Es este, ¿no? Me cago en todo Que eres inmune A los ataques a distancia Interroga a quién No me da cliente aquí Ah, te pones a gritar A ver si puedo matarlo Sí, sí me ha dado tiempo ¿Puedo saltarle? Sí Ahí está Buena esa Y se lo estaba cargando Muérete, hombre Quieto Ahí estamos No tengo flechas Esto es un problema Ay A ver A ver que me aclare yo Que estoy empezando a hacer El idiota un poquito de más Y eso generalmente En este juego Significa morir Que golpe más tonta que la recibí Uy, no me deja saltar Que perro Tiene que haber aprovechado para asesinarlo En el suelo Dice, tutorial Interrogar capitanes Cuando baja Puedes agarrarlo Y vale Perfecto Este fuera Y voy a pillarlo Y voy a pillarlo A este Ix Dejadme pillarlo Cago en tu vida Me cago Tira por ahí Me cago en la madre Que os parió A todos Juntos Todos los días Que te mueras Que quieren morir Pues mueres Y punto Tú te mueres Y punto Quita Ahora sí Y me cago Me cago en la madre Que te parió Hijo de la gran Ahora sí Coño No me ha costado Joder Que tengo Hombre Los caudillos Son los urus Más poderosos Los capitanes Aspiran a ser caudillos Algunos no Dudarán en asesinar Y traccionar Para conseguirlo Otros intentarán Obtener su favor Y protección Sirviéndolos Como guardaespaldas A ver Esta conexión Indica que Bro Es el guardaespaldas De un caudillo Desconocido Selecciona el amo Que es este Y obtenemos información Poder 12 Para obtener Información Sobre los caudillos Deben interrogar A un capitán O a un gusano Además Cuando haga salir A un caudillo Todos sus guardaespaldas Estarán ahí Para defenderlo O bien Que suerte Para conseguir Que un caudillo Salga Debes realizar Una misión De enfrentamiento Puedes encontrarla Cerca de su fortaleza Wow Acuérdate de revisar La fuerza y debilidad De tu objetivo Para planear tu ataque RT Se puede dañar Por ataques A distancia Y puede ser dañado Con remates De combate Vale Hemos hecho el objetivo Perfecto Ya le deberíamos atravesar Ah no Me lo tomo directamente Nice Si bueno Te acabo de salvar el culo Hijo mío Vete Antes de que cambie de opinión Y Y Nuestro trato Nuestro trato Se acabó Muy bien Simplemente pensaba Que Bueno Espera Espera Montará Mira esto ¿Qué hace? Cuando el caudillo Se entere de mi victoria Se convertirá En mi guardaespaldas ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas Traidor? Me encarnaré De uno de los caudillos Por ti Y Tú te ocuparás Del resto Luego Nos encontraremos En el campo de instrucción Me aseguraré De que el caudillo Este allí Cuando estés listo ¿Qué me dices? Asegúrate De no perder la cabeza Esta vez Sí, claro Ese es mi plan Le ponen una música Un poco cómoda Un poco cómica Pero bueno Vale El duelo entre Rafa y Brog Es gemelo Con le chafas la cabeza Poder aumentado Vamos aumentando El poder al tonto este Sigue ascendiendo Vale Pues estamos un pelín jodido De vida No ganamos nada de experiencia Aquí Rafa y Brog Nos ha llevado Hasta la cúspide De los ejércitos orcos Muy a su pesar Posee Cerdo humano Te encontré Es la ocasión De acabar contigo Sí Sí que lo es Y yo contigo Vamos a interrogarle Ya que tenemos la posibilidad Ahí Perfecto Le interrogamos ya de paso Y ahí de paso O tenemos A ver ¿Quién es este tío? Este no protege a nadie ¿Verdad? ¿No? Es un pringao Bueno ¿Quién estamos luchando con este? ¿No? Sí Capitán el astuto Pero este no protege a nadie Así que No nos sirve de nada Vamos a ver Podemos saber Información de este Por ejemplo Fuerza 13 Humilla a Zamuk Matando a sus adeptos Antes de que pueda pedir refuerzos Eso va a ser complicado Y muerde La culpa ha sido suya Por venir a buscar guerra Con quien no debía Yo no le he hecho nada Eso no me ha defendido ¿Dónde? Había aquí una plantita Para aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está la plantita Perfecto Nice Si recuperamos un poquito de vida Que no nos viene nada mal Tacho quiere subir Maldito Bueno Igual Anyway Vamos a pillar el de la espada La runa de la espada Ahí va Que me paso No tengo ahora mismo Ninguna prisa Por llegar arriba La vida de 50% Con la concentración Una explosión en la cabeza Uh, ven aquí compañero Porque te veo De más entretenido No pasa nada Tranquilo Ya está, ya está Ya pasó Te ha muerto Y ya está Para mí que no sufres Vale, los caudillos son este Elimina el caudillo Y las noticias sobre tus hazañas Llegarán a los oídos Del mismísimo señor oscuro Vale, no me interesa Por ahora Me interesaría hacer Esta mismo De ayudar un poco A los A los prisioneros Por ir alternando un poco Entre las misiones principales Pero primero Debería ir aquí Y desvelar Uh, hay un capitán Hay un caudillo No, no llego a verlo Está lejos Todavía Vale Muchísimas gracias Extraño Sí, un abruzo Ya nos vemos por ahí Por los bares O algo Vamos a limpiar a ese Que está mirando demasiado Eh, seguro No hay ningún asesino Te lo aseguro Hay un arquero con mala leche Si te vale Me mola Es que caen detrás suyo Y se enteran Uh Uh A este ya no lo pillo Vamos a pillar a este Te vas a morir Hasta luego Vale Vamos a pillar La misión esta Que estaba diciendo Vamos a ir corriendo Que llegamos antes Subes Subes Perfecto Vale Ahora ¿Por dónde llego hasta allí? Supongo que por aquí Espérate Vamos a pillar un saltito De esto Para seguir más rápido Porque si no es eterno esto Vale Hay un caragor Parece O el gigantón ese No sé lo que es Parece que es un caragor O que se entretenga con él Que tienen ya tiempo Cacharle ahí No me voy a lo mío Que estoy más tranquilo Me cargo a este Y me cargo a este Por favor rescata a mis amigos Antes de que los maten No saben cuándo estarse callados Eh Y como coño Estoy en deuda contigo Y como coño empiezo esa misión No lo sé No lo sé No sé cómo Me da la misión Creo que lo acabo de tirar Me jodería Vale Vamos a cargarnos a ese Porque nos pilla así bien Y eso Pero ya está Por lo demás Me da un poco igual Vamos a pasar de esto Quiero llegar a la torre Primero Una vez lleguemos a la torre Pues ya me entretengo en otras cosas Uh Que hacía Uff Que lastim Vamos a brutalizar Que eso siempre gusta En vez de un asesinato suave Siempre gusta ser un poquito más bestia Como ellos más o menos ¿Veis? Lo que os digo Ahora me acerco aquí Y se abre todo Y eso siempre gusta Aún por el hecho de que tenemos que escalarlo Que se podría Empezar a desplegar con nosotros encima Y así creceríamos Así subiríamos más rápido Desbloqueamos esta zona Y... Ya está Vale ¿Qué más nos ha aparecido? Uh Va Vamos a hacer esta mismo ¿Cómo voy en tema de mejoras? Que me quiero poner ya otra Misiones disponibles Tengo esta también por aquí Tengo esta por acá Vale Vamos a hacer primero esta Luego voy a... Esta de aquí arriba Ah vale Tenía que hacer esta Me he equivocado Bueno pues vamos a hacer primero la de... La del arco Que me hace ilusión tenerla Y con eso vamos desbloqueando cositas fáciles y rápido Si me da igual que me vean Si es que me da lo mismo Es que me importa tan poco Que me vean A estas alturas A ver si empiezan a aparecer capitanes No Porque al final Es que es una embolia lo que te pega Pero si no te ven los capitanes Si te ven uno o dos Que vayan viniendo ¿Sabes? Mata 15 euros con disparos rápidos En 30 segundos Tiro en la cabeza Tiros en la cabeza Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Me están disparando a mi también Pero bueno me da un poco lo mismo Porque mientras yo siga más Uy 7 segundos No me da tiempo eh No me da ni tiempo 6 Uff Ha ido de un pelo Uff Que poquito ha faltado Nervis me fabricó Para el leal servicio del forjador de anillos Azkar Y esto que significa Que acabo de Has completado la mitad De la leyenda de tu arco Azkar Azkar ha sido reforjado Por el espectro Y su relato Se ha inscrito en sus extremos Completa para forjar La leyenda de tu arco Ah que vamos potenciando El arco también Mola Y parece que visualmente También mejora Está chulo Pues tenemos que mejorar Entonces todo Vale vamos a ver un momentito Las mejoras Uff Si se ha desbloqueado esto No me había dicho nada Ah bien Reduce el tiempo necesario Para realizar la ejecución en tierra Eh Aturdimiento en salto Aturdimiento en salto Oh que guapo Eh Lluvia de dagas Mejora el lanzamiento de dagas Para poder lanzar Hasta 3 En sucesión rápida Carga de hombro No me interesa Este no puedo todavía Remate espectral Wow Mola De hombro De hombro En combate Con una racha de atalia de golpe Pulsa A y B Para habilitar al Uruk De forma instantánea Jopeta Aturdimiento en salto Este me lo voy a pillar Eh Y este remate subido También lo deberíamos pillar Porque Tarda mucho la habilidad Vamos a pillar primero este De aturdimiento en salto Y así conforme lo saltamos Por encima Nos aturdimos No os vais a escapar Os lo prometo Por lo menos la mayoría Algunos escaparán Pero Los que pueda cazar No os vais a escapar Uh Se me ha escapado Justo de lo que estaba hablando De que no se iban a escapar Quieto Quieto No te pongas nervioso Uh Y ese tío De verde ¿Eso es un gusano o qué? Ala Por puñetracas Hombre ¿Me puedo pillar a alguien Para recuperar flechas? No parece que haya nadie cerca No ¿A quién le hablo? No hay ningún caudillo por aquí ¿Verdad? O sí O un caudillo O un capitán Me da igual Hay un par de verde A los que podríamos interrogar Necesito forjar un arma Que parta en dos A ese tarco A ese tarco ¿Ve? Me va pasando Siguiente misión Vamos a hacer esta Que es la que he dicho que iba a hacer Que al final no la estoy haciendo Y esa está Allí Antes respiré un poco de aire fresco Que asco Casi se muere Casi se muere el tío Vamos para arriba Me quedan las flechas Vale ¿Por dónde coño llevo allí? Ah no Si no me hacía falta vida Estoy ya full Cago en Vamos a ir al Reducto este pequeño Donde se están escondiendo Esta gente Vale Egon planea desviar la Eh Se ha salido La La Atención del capitán negro Hacia Udun Pero para ello Necesita más hombres Infíltate en la fortaleza de Uruk Y libera a los esclavos A ver si somos capaces Vamos con una antorcha Osea Podríamos seguir convertidos En el fantasma Que somos Oh wow Que susto Estás en tu casa Dalion A este le sacamos Alguna información Valiosa Antes de cortarle La cabeza Que bien Estos no saben nada Estamos perdiendo Mucho tiempo ¿Perder el tiempo? Sabemos dónde guarda Nuestro polvo Fulminante ¿Para qué quiero yo Polvo fulminante? Todo forma parte del plan Amigo Solo me importa Lo que nos lleve Hasta la mano negra Ansías mucho A la mano negra No temas Hasta él te llevaré Amiguito O nos traicionará Por suerte Los Uruks No habrán descubierto Aún los secretos Del polvo fulminante Debemos liberar A mis hombres Para averiguarlo Vale ¿Crees que el polvo Fulminante hará salir A la mano negra? Eso espero El enemigo se reúne En la undorada De Luruk Donde tienen a muchos Esclavos Vale, tengo todas las flechas Confío en que Erin Esté allí Los Uruks Son cosa mía Tal vez Si usamos un enfoque Más sigiloso A ver, un momento Mejoras Esto es que no lo he llegado A ver al final Ah, solo puedo subirme La concentración Bueno, y un espacio De la espada O del arco Necesito 870 Tengo 820 Me merece la pena Esperarme Yo creo Dos tiros extra Podemos incapacitarlos Usando su debilidad Por el grog Ah, voy a aprender A envenenar ¿Has oído hablar De las islas? Es tóxica E ideal para una cosa Envenenar orcos Ven conmigo De hecho así como si Él mismo estuviera envenenándose Cuando huí de la puerta negra Caí enfermo Eryn me cuidó Hasta que me recuperé Estoy en deuda con ella No con una mierda ¿Con eso te uniste Al pueblo de la tribu? De todos Es la más cara A mi corazón No hay muchos campamentos A los que puedan haber llevado A mi mujer ¿Crees que estará en este? ¿Qué cojones? ¿Eso me dice el corazón? Acabo de chafar un araña ¿O qué ha sido eso? Espero que sí Jirgon Vale Supongo que ahora entraremos En sigilo Recoge hierbas Las hierbas de veneno Que será esta por ejemplo Esta de aquí O esta Esta igual Esta una ¿Puede ser? No, esto es pan de hierbas ¿Dónde coño está la hierba esa? A ver ¿Dónde puede estar la maldita hierba esa? Vamos a buscarla así ¿Pero me dice algo De que mate a estos tíos o no? ¿No tengo que matarlos o sí? ¿Puedo matarlo o no? Supongo Si me hace falta No ha pasado nada No ha pasado nada No te pongas nerviosete ¿Qué coño es ese candado? ¿Cómo ha durado tanto? Hay un candado ahí Vale, es eso Vamos a matar a este tío Pillamos esto Y me piro rápidamente ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Bueno, los puedo matar igualmente Son bastante sencillitos De matar estos Así por la espalda Gan rápido No, no hay ningún asesino Eso es mentira No hay ningún asesino No Ningún asesino Me voy a poner a matarlos a todos ¿Vosotros lo queréis? Mentira No me he movido Estoy quieto Voy a intentar subir aquí arriba Habrá sido mi imaginación Supongo Si vuelve Lo mataremos Sí, sí, sí Ya mismo me estoy matando ¿Te me calmas ya o qué? Vale, perfecto Vamos a intentar Es que coger esto Sin que me vean Va a ser complicado Y ya sabéis Lo que eso significa Vamos a unirnos A un gran ejército Sí, significa Que vamos a acabar Con cualquier resistencia Mucho más rápidamente Por aquí Vale Genial Vamos de paso A llamar a este Y lo traemos para acá Tú ven con papi Perfecto Nice No podemos atraer A ningún otro No ¿Y la otra dónde está? El último capitán Estaba sentenciado Nadie puede hacer eso Vale Si cogemos este Que sería el último Eso, eso, eso Y ya está ¿Viene él o vamos nosotros? Viene él Se han puesto nerviosete Sí, muerte al enemigo Vamos a por el otro Y He pillado el muro Venga, hombre Que se muere Y punto Ya está Si no pasa nada No te... Sígueme ¿En serio? ¿Más plantas? Es un pesado En fin Cogemos más plantas ¿De dónde sacaste Ese polvo fulminante? Hicimos un trueque Con un enano Muy temperamental Nos llevamos el polvo Y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Estás demostrando Ser un buen líder Para haber desertado Solo porque Les dejo el trabajo duro A hombres como tú Lo mismo no te ven ¿Sabes? Lo mismo no me ven a mí Pues no me ven Son un poco idiotas ¿Eh? Porque ¿sabes qué? No se me ve ahí Detrás de un muro Enfrente de un muro ¿Sabes? Moviéndose un tío Agachado con dos pedazos De espada en la espalda Bueno, una espada rota Y una espada completa Hay que ser un poco imbécil Pero bueno No, que macho No podías haberme dicho Vete a coger hierbas Yo me voy a coger hierbas Aquí te tengo que ir siguiendo yo Como un imbécil Toda la noche Venga, va Va En Mordor Hasta las flores Son mortales ¡Yuhu! Aquí hay cosas peores Que las flores No se nos van a ver Y todo ¿No se ha visto? Por si acaso me lo cargo Por si acaso nada más ¿A dónde vamos, tío? Me coge dos hierbas Para el veneno Vale Eso es mentira No han matado a nadie ¿Quién dice eso Que lo han matado? Ahí no llego a verle Me caguen Ahí no llego Vale, vamos a pillar La hierba esa Rara Que no sé dónde está Me voy a tener que cargarme El cara Pues así es que Te voy a meter un flechado ¡Eh! Me ha pillado ¿En serio? Rápido, rápido, rápido ¡No, tío! ¡Uff! Me ha ido de un pelo Es que se me equivoque y todo ¡Muérete! ¡Qué asco de bichos, tío! Como odio los cargos, tío Y además es que Te matan instantáneamente Los cabrones, ¿eh? Esta, esta, esta Dime que ya se... En serio Otra vez seguirle Quería terminar ya el vídeo por aquí Pensando que iba a ser más rápida Esta misión Pero he visto, lo he visto Veo que va a ser que no Nada ¡Nada! La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible No sucumbir a ella A comprender que no podríamos Con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos Y colarnos en sus campamentos Para liberar a los demás Una estrategia audaz Y arriesgada Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos Venimos vestidos como tales Perdón Sigo Nada, es que ha habido un ruido Y quería saber que era Chacho, ¿sabes para dónde vas, colega? Podría ser el reto Te habrían matado De haberte atrapado No podía permitir tal destino Chacho, en serio La próxima vez Dime, vete a buscar esta hierba Yo te busco las que sean Macho Y no me estás paseando Por todo el mapa Hijo de Walker Aquí arriba Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos De ver de cerca Sus efectos Vale, vamos a pillar esta Parece que aquí por lo menos No hay enemigos Parece Ya veremos Ahí hay otra Bueno, hay enemigos Pero están relativamente lejos Así que Genial No quita que luego más tarde Aparezca alguno A dar por saco ¿Puedo pisar la araña? Sí Sí que puedo pisar la araña Eso es lo que hemos visto antes Pues esa es la manera De matar arañas Si alguno lo preguntaba Ya lo sabéis Pisándolas ¿Dónde coño está la última? Me falta una más Que no la veo Por ningún lado ¿Estará aquí fuera? Quizás Pero está dentro del radio En el que puedo moverme Bueno, en el que puede estar Mejor dicho Aquí está escondida Vale, pues ya tenemos las tres Hasta la andonada Vamos a la andonada Venga, vamos Me quito esto O sea que tengo que hacer Lo sigiloso Lo que corremos Compañero No, te da por andar Por el bien de mis hombres Que no te vean Reuniré a mis hombres Y esperaré Nos haremos con el polvo fulminante Una vez despejado el campamento Ah, bien Están ahí O sea que tendré que matar a los arqueros Que son los únicos que me pueden ver Recuerda, Talion Que no te vean Esos Uruks Han matado esclavos Por mucho menos No, si ven Lo mismo no me ven Vale, para envenenar los barriles Pulsa esto Para envenenar los barriles Cuando los Uruks lo beban Los supervivientes Se volverán suspicaces Y comenzarán a luchar Entre ellos Vale Eh, asesinarlo Si se considera sigilo Parece que no O si No Voy a matar a aquel A ver si llego Me interesa matar a alguno Con sigilo Quiero hacer la otra parte De la misión Uh, ahí hay uno Ven aquí compañero Creo que se ha movido algo Si, si, si Se ha movido Se ha movido Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ah, si me gusta Que vengas aquí A que yo te mate tranquilamente Perfecto Vale Ven, ven, ven Alguien intentando colarse Si, si, si Alguien se está intentando colarse Ven aquí Ahí, perfecto Otro menos Perfectísimo Vale, ¿por dónde puedo entrar? Por aquí Ah, mira Por aquí lo veo Vale, conforme salga lo reviento Vale, conforme salga lo reviento No, 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 no No, no, no Ven aquí Ven aquí Uh, que me ve Antes de tiempo Tú mueres Pronto Y por último Aquel Está allí de espaldas Puntería podría pillarlo Rápidamente Si me muevo rápidamente Hacia él Ahí está Perfecto Vale, ahora tengo que conseguir llegar a los barriles Que eso va a ser un pelín más complicado Porque no tengo ni puñetera Ni de cómo son ni dónde están Así que vamos a llegar a los barriles Y sea por arriba Sería interesante Recargamos puntería élpica Vale Vale, están allí Vale, ¿cómo coño llego hasta allí sin que me vean? Eso es complicado Vale, voy aquí Madre mía Pero que te bajes por el otro lado, compañero Ay Uff Dios Me pegan en bolas con esto Vale, bájate Es que quiero coger las flechas Vale, ¿cómo puedo llegar hasta allí? Nos saltamos una mierda, tío Cuando cogemos el acelerón este Elfico No corremos, no Pero nada, no La única corrida que lleva es un cajón De que se te apaga los ejidos No grite No grite Es que no hace falta No hace falta gritar para nada Lo que pasa es que al final me van a ver Con tanto cadáver que estoy dejando Otro menos Otro menos Este va a caer de un flechazo en la cabeza Si se pone a tiro, claro Ahí tengo otro flechazo Perfecto Perfecto A ver Hay que moverse con cuidadín Con cuidado Cuidado Ah, mierda Por aquí no puedo pasar Coño Que me están viendo Vamos a escondernos aquí que no nos vean Que está arriba el tío, no lo he visto No me he acordado de un posible arqueo ahí arriba Toma el bien Ostras, es que está bastante rodeado como para entrar en sigilo Aquí, aquí, aquí Tranquilamente No se pongan nerviosete Vale, está allí El primero, ¿no? No, ahí hay uno Vale, si mato a este Bueno, incluso si me meto por aquí Y no me ven A ver, por aquí Ups, que me ve Vale, ahora Ahora que está de espaldas Ahora es el momento Vale Vale, siguiente punto Va a ser por allí, ¿no? Eh, quieto, quieto, quieto Vale, unos que ya se están emborrachando Perfecto Deberían caer ya, entiendo, ¿no? Para no ser a pelear entre ellos Y todo eso El siguiente Debería estar por aquí arriba Bueno, se han puesto ya A darse leña Corre, corre, corre No pongan nerviosete No pasa nada ¿Dónde estás, compañero? Perfecto Uno menos Madre mía Las misiones estas Va a costar más De lo que yo esperaba Venimos a este Y vamos al siguiente Que va a estar por aquí ¿No? Entiendo O por aquí abajo quizá Está aquí abajo Me cago en ¿Quién hay por aquí abajo? Nadie en principio Envenenalo Y me subo por arriba A ver si vendrán ya a beber Perfecto Es... Mola porque es conforme se lo echa Se van ahí directamente a beber Vale, ahora necesito cruzar al otro lado Sin que me vean Por aquí Perfecto Joder Ahora ¿Se empiezan a matar ya ellos? Sí Vale Ahora con que baje por aquí Y envenene este Y vuelvo a subir Sería suficiente en teoría Vale Me voy Vuelvo a subir arriba Que va a ser lo más cómodo Y lo más fácil Tengo envenenados 4 de 5 O sea que vamos bien Me parece que este último Que he envenenado Lo he envenenado por envenenarlo Porque la verdad es que Realmente No parece que nadie Se vaya a acercar ahí La verdad En este sí todavía Pero en ese A ver Que no le peguen Envoleas al personaje Pero que quiere dejarte caer Pagarás con tu vida Oh, pelines Aquí envenenado Sí Ya me espero aquí arriba Ah, vale No, ya va solo Perfecto Ole Qué bien Se han muerto todos Para siempre Ven conmigo Ven conmigo Ven Ah, mira La he encontrado al final Pobrecita la he encontrado Que chachi La historia de amor Pues que bonito Algún día Bueno, se ha alargado más de lo que esperaba, la verdad Así que directamente lo vamos a dejar por aquí Su incumplida, un poquito más de eso La bestia que estás cazando ¿Está cerca? ¿Qué bestia estoy cazando? No estoy cazando nada Realmente Consulta el desafío de caza Desafío de caza ¿Cuál es el desafío de caza? ¿Cómo tengo esa lengua? Y cildin Demostración de poder ¿Igual alguna de estas? ¿Se referirá a esto quizás? No sé Ah, desafío de caza Matar a cinco criaturas voladoras Busca, ¿sabes? Nada, nada Pasando Voy a ver si puedo mejorar esto Sí Uf, qué bien Vale, pues mejoramos esto Tenemos otros dos más Que me han costado todos los puntos que tenía, la verdad Pero tenemos ahora Diez tiros en total Lo cual mola bastante Y con esto nos vamos a hacer un TP a una de las torres No, me equivoco de botón Perdón Eh, nos vamos a hacer TP a esta torre Que es la que más cerca tenemos Y ahí estamos con nuestras diez flechas ¿Puede ser? Efectivamente, diez flechas Ahora está muy Pero que muy bien Mucho más fácil Nada más, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Así que Hasta luego, amigos Adiós Adiós